Quien dice que no duelen A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Y quien hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré buscando O seguiré buscando O seguiré buscando Tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguiré buscando Dándole una explicación Dándole una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy Voy a volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Y lo van a escuchar en la radio Y lo van a escuchar en la radio En la televisión Y así será mi primer millón Apenas llegamos En la televisión Y lo van a escuchar en la radio 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 Ya quiero salir de esta bicicleta O salir a rumpiar O salir a rumpiar Sin pensar en la cuenta O Comprarte un vestido Y lo van a escuchar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Ella no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada, nada Si te estoy robando el corazón No es para encerrarlo En ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiero opinar Y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Llevo soñando con tenerte Desde antes de conocerte Ven y dime niña Como cuándo y dónde Tu amor es una fantasía Me lo sueño todo el día Y te busco como un loco Por la noche Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana O a Quito O a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde tú quieras Si quieres tú Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiera encontrar Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Pongo tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa Sin cumplir De donde nace Alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien Quién se esconde Yo ya no sé Lo que se esconde Y yo sé que tal vez Todo que escuche En mi canción Yo sé Y yo sé Que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A esta canción A mi Mientras siga viendo Tu cara en la cara De la luna Mientras siga Escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las olas Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio En la televisión Y así será Mi primer millón Apenas lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Por todos lados esta canción Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Échale pa'lante O échale pa'lá Que echa pa' delante Echa pa' delante Y echa pa' delante Y echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta donde fui a parar Donde estás Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar Donde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta donde fui a parar Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar Donde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor Y apartaron la flor Esa flor de mi vida En mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro De que ya sea mi lío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo a mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutar Y yo quiero disfrutarlo lentamente Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y yo quiero disfrutarlo Y yo quiero disfrutarlo lentamente Otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo Llevo soñando con tenerte desde antes de conocerte Ven y dime niña, ¿cómo, cuándo y dónde? Tu amor es una fantasía, me lo sueño todo el día Y te busco como un loco por la noche Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana o a Quito o a Bogotá Vamos a París, vamos al Perú, voy a donde tú quieras si vienes tú Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar, puede venirme a buscar en tu vestido Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Ponte el tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Al gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchen mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Me hable de ti Me hablé de ti Me hablé de ti Me hablé de ti Ay, 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 ay Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón A plena lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa'lante! ¡O échale pa' allá! ¡Que echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Echa pa' delante! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta ¡Echa pa' delante! Comprarte un vestido de Oscar de la Renta ¡Echa pa' delante! Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor Y apartaron la flor Esa flor de mi vida En mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella ¡Suscríbete al canal! 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 Echa pa' delante, y echa pa' delante, y echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo, yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón